Quisimos hacer una encuesta, como siempre lo hacemos, un poco más amplia, de las famosas encuestas que permite YouTube acá, que solamente tienen una sola pregunta y unas cuantas respuestas limitadas. Ok, no hay nadie que haya dicho que no existen los extraterrestres, ¿todos están en sí o en tal vez? Ok, un 64% creen que sí han visitado la Tierra en alguna vez. Un 64% creen que Estados Unidos mienten y un 74% dicen que otras naciones también mienten sobre la existencia de los otros. Aquí dice que un 45% dice que tal vez hayamos hecho ingeniería inversa de la tecnología y hay un 29% que también lo creen, pero hay un 8% de que no. Hay un 35% que son extraterrestres, un 38% que no lo saben. Hay un 6% que dice que son los americanos, o sea que hay, de todos esos avistamientos de ovni, hay muy pocos que creen que son los mismos norteamericanos probando cosas. Solo hay entonces un 6% de esa persona que creen. Hay un 9% que dice que son otros, pero un 38% no lo saben y un 35% sí creen que son extraterrestres. Un 58% está indeciso sobre si constituyen un peligro para la humanidad y hay un 22% que sí lo cree. Entonces sí se confirma, que era lo que estábamos debatiendo ahora. Un 48% cree que sería bueno, un 16% dice que sería malo y un 35% no lo sabe. Hay una gran incertidumbre ahí entonces, un 35% es mucho de incertidumbre. Y aunque hay un 16% que opina que es malo. Lo cual está bastante interesante porque eso quiere decir que hay pocas personas que creen o que afirman que si se sabe que hay extraterrestres sería malo para la humanidad. Y por último, si los extraterrestres gobiernan, el 54% dice que no y hay un 29% de incertidumbre. Tenemos 31 personas que han llenado la encuesta. Recordamos que esto es lo que opina nuestra audiencia. No es una muestra general de personas que pueda ser como expandida científicamente a toda la población.